Mire, Mundo, le hablaba tangencialmente al inicio del programa de lo que es el ambiente político que se repite en este momento, que no es favorable al partido oficial y al presidente Luis Abinader, que durante todo el trayecto de su primer periodo de gobierno constitucional, navegaron con viento a favor. Yo pienso que en este momento, comenzando el cuatrenio, están ahora mismo con viento en contra porque tiene algunas cosas matizadas por la oposición. Y usted dice, aquí nada más hay una sola oposición. Yo digo, no, la oposición en sentido general, aunque sé que el expresidente Leónel Fernández es quien lleva el pelotón más radical denunciando cosas, como es el caso del tema que nos ocupa ahora con la migración, la expedición de visas de forma ilegal, según el presidente Leónel Fernández, que cómo es que si los consulados están cerrados, han seguido fluyendo las visas de turistas. Bueno, y también está este informe que salió en siete días, de que se han otorgado 102 residencias en cuatro baños, unas 89 diarias haitianos. Eso no se entiende. Pero aparte de eso, del tema haitiano, don Freddy, está también, digamos, una crisis en ciernes en el PRM en el aspecto político. Porque a destiempo, diría yo, han empezado a hacer campaña y los enfrentamientos. Ahí se habla de que David Collado prácticamente es un hecho de que se va a ir del PRM. ¿Cómo? Ya supuestamente él negoció la franquicia del PRD, porque todo parece indicado... Espérate, 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 denle un chin para atrás. Negoció es como que compró. No, no, compró no, sino que negoció en el sentido de que... No, pues entonces la palabra al menos yo no, pactó. Pactó, negoció en el buen sentido de la palabra. No, pero usted le pone su mala leche ahí de por medio. No, no, pactó, negoció, pactó. Con el PRD, supuestamente él, en caso de no ganar internamente en el PRM, que aparentemente tiene pocas posibilidades, porque él, a pesar de que tiene una muy buena imagen hacia afuera, sin embargo, él no ha hecho el trabajo interno como para ser el preferido en un proceso interno. ¿Y quién tiene el preferido, Carolina? Parece que Carolina, Carolina, Wellington Arnault, también se habla de que tiene una buena estructura, Yayo. Es decir, quita a Yayo usted de ese cargo ahí, usted verá que no tiene nada. Bueno, pero eso es lo que se dice. No parece que el presidente lo quiera quitar, pero aparte de eso, si va a quitar a Yayo, que quiten a David también, porque es lo que igual no es ventaja. Y además, todo parece indicar que ellos están dispuestos a hacer una alianza para ir todos contra David. Hacer una especie de lo que hizo Danilo, una especie de encuesta, el que queda en primer lugar, todos se agrupan para ir contra David. Entonces, parece que David Collado está decidido a ser candidato a la presidencia en el 2028. Y que de no lograrlo... Y David tiene antecedentes de utilizar muletillas afuera del partido, porque cuando él fue diputado, fue por el Partido de Reforma. Exactamente. Entonces, se habla de que él estaría orquestando un apoyo, el PRD, el Partido de Reformistas y el partido de Milton Morrison. No me llega el nombre, pero el partido es. Entonces, yo lo que sí entiendo es que si eso pasa, el perjudicado terminaría siendo el PRM. Porque David Collado, que marca hacia afuera como su principal candidato, evidentemente que eso implicaría que muchos de sus seguidores, que son parte del PRM, estarían pasando a apoyarlo al PRD. Y que además, la buena imagen, la favorabilidad que él tiene hacia afuera, pues muchos votantes estarían votando por el PRD. Entonces, ¿qué pasa? Una cantidad importante del PRD, el PRM perdería una cantidad importante de votos que se irían por el PRD, pero que no me parece que David Collado lograría una candidatura exitosa como para ganar unas elecciones en el PRD. Sí le aumentaría el caudal del voto al PRD, al PRD si le conviene. ¿Por qué? Porque el PRD sacó menos de un 1%. Con David Collado y el apoyo económico que tendría, porque todo el mundo sabe que los vicini y otros grupos económicos importantes apoyan a David Collado. Entonces, con esa favorabilidad, esa buena imagen que él tiene y un buen apoyo financiero, entonces David Collado pudiera sacarte un 5, un 6, un 7%. Pero ¿pudiera ser también una estrategia del PRM de crear esos alegados conflictos internos y diferencias entre los precandidatos para activar el partido? Podría ser, pero yo ahora yéndome al PRM, ¿le conviene al PRM esto? Yo creo que no, porque el PRM necesita a funcionarios cohesionados, sin diferencia, apoyando a su gobierno y concentrados en su trabajo. ¿Por qué? Porque el PRM tiene que enfrentar una reforma fiscal. Tienen que enfrentar una reforma del sector eléctrico. Tienen que enfrentar una reforma del sistema educativo. Tienen una agenda bien pesada y bien diversa. Y además, diría yo, los propios funcionarios que por una razón u otra han dejado de deteriorar los servicios públicos, deberían de concentrarse en ver cómo ellos mejoran la eficiencia y la eficacia de cada una de sus instituciones para que los servicios públicos que se han deteriorado empiecen a mejorar. Y entonces, se combine la fusión, la reforma fiscal, toda la reforma que he mencionado y el deterioro de los servicios públicos. Yo creo que es mejor que en vez de estar pensando en temas electorales, piensen en bien gobernar. Así es. Señores, tenemos que hacer la primera pausa, ver los comerciales, pero no se nos vayan, tenemos un contenido interesante.